Bueno chicos, pues esta es la media que hemos tenido al venir a Gijón desde Madrid y estar por aquí dando unas cuantas vueltas durante estos días, pero ahora vamos a hacerle un reset para ver cuánto consumo sacamos para volver a Madrid otra vez. Así que nada, vamos a hacerle un reset, de que volvemos a presionar, restablecido, se ha quedado ya a cero y nada, marchamos para Madrid. Bueno, pues vamos a empezar con estos cargadores de Tesla a 198 kW con un 15% de batería y os vamos a ir contando a ver cómo carga. Hola chicos, mira, nos encontramos en un centro comercial, en este caso el de Lugones, muy cerquita de Gijón, y hemos estado probando estos días el Polestar 2, el Model Gear 24, es un coche fantástico, se consume muy poco, incluso si empiezas un poquito por encima de lo que es la velocidad máxima, todavía sigue sacando un consumo muy bueno. Puedes llegar a hacer hasta 500 km en autopista, hasta 600 km en vía interurbana y por carretera secundaria, y es un coche espectacular. Podemos cargar, como veis, estamos cargando, es la del centro comercial, y el feedback de este coche, bueno, es un coche para viajar, puedes meterle en carretera, es un coche amplio, tiene un gran maletero, tiene un buen consumo, es un coche súper cómodo, viene con todo el equipamiento, con asientos calcantables, asientos ventilados, el sistema de infotermimiento es de Android, es un coche que está realmente bien. Yo os invito a que le probéis, porque el feedback que tenemos de este coche, es que si nos vamos a este lado, veis que tenemos un Tesla Model 3, el tamaño del coche, este es un poquito más pequeño, y el Tesla, en comparación con el Polestar, no tiene mucha diferencia, porque Polestar consume prácticamente lo mismo que un Tesla Model 3, de los nuevos para autonomía, ronda los 600 km o 620 km, dependiendo del tipo de llanta que lleve, que en este caso es una llanta de 20 pulgadas, y consume prácticamente lo mismo, bueno, consume, no puedes tener una autonomía prácticamente igual que un Tesla Model 3, con la ventaja de que tienes todo el infoterminiente, todo el vehículo que tienes a mano, parabrisas, intermitentes, calefacción y todo lo que es muy importante, pero está muy accesible. 98% de batería, autonomía estimada a 520 km, bueno, pues casi 530 km de autonomía, con un 98% de carga, y únicamente hemos cargado 71 kW, bueno, pues ya solo nos queda un 1% para llegar al 100% y tenemos 540 km de autonomía. Bueno, seguimos aquí, solamente nos queda un 1% para terminar de cargar este coche, con un 1% nos queda para 540 km de autonomía, este Polestar 2, como veis, el espacio de los supercargadores sigue sin haber muchos coches, seguramente, para ser que carga Tesla, la gente nos ha enterado de que el Polestar 2, es un coche eléctrico, tiene 540 km de autonomía en autovía, si fuéramos por carretera secundaria, como he dicho antes, podemos llegar hasta 600 km de autonomía, es bueno. Bueno, pues ya hemos terminado de cargar en los cargadores de Tesla, este Polestar 2 Model Yard 24, vale, hemos cargado al 100%, tenemos para 540 km de autonomía estimada, vale, aunque el GPS nos dice que no llegaríamos, que para hacer 454 km que nos quedan, llegaríamos con un menos 33, ya os digo yo que sí que tenemos que llegar, o sea, desde donde estamos, que estamos cerca de Gijón hasta Madrid, tenemos que llegar de sobra. Ahora, no vamos a resetear el odómetro, porque ya le reseteamos en el viaje, cuando salimos de Gijón, que ya llevamos hechos 39,6 km, y vamos a intentar bajar esa media que pone de 24,8 kWh a los 100, vamos a intentar bajarlo, como tuvimos también cuando vinimos, vale, que dejamos en 21,9, creo recordar, vamos a intentar bajarlo por debajo de esos 21 kWh, y ya veréis como sí que tenemos que llegar, seguro, seguro, seguro a Madrid, sin ningún tipo de problema. Así que nada, nos vemos a la llegada. Saludo. Nada, únicamente os queríamos enseñar la naturaleza en estado puro. Esto es Asturias, o sea, hasta que llegamos casi a León, es prácticamente así, es increíble. O sea, en Segovia y en Madrid está todo desértico, desértico, desértico. La verdad es que esto da gusto, venir aquí, tener este tiempo, este clima, este, esta selva. ¿Esto es ahí de...? Es como una selva, y este sol que me está dando de frente a los ojos. Bueno, pues chicos, no ha resultado ser tan eficiente el Polestar, tenía muchas garantías de que esto sí que fuera a ser así. Hemos parado con 16% de batería, así que es verdad que hemos venido con la calefacción puesta, porque hacía ya fresquito y entonces eso ha perjudicado en el consumo, aunque hemos sacado mejor consumo que yendo hacia arriba, hacia Fijón, bueno, hacia abajo en este caso. Y nada, la verdad es que nos ha parado en un sitio pegando a la autovía, en Buenea, que son cargadores rápidos, y todavía nos queda un caminillo para llegar a Madrid. Así que, nada, bueno, nos quedaría 144 kilómetros, y nada, vamos a cargar 10 minutillos y ya está. ¿Podríamos haber llegado a Madrid? Sí, por supuesto. En vez de ir a velocidad de autovía, pues hubiéramos bajado el ritmo de velocidad y hubiéramos llegado, pero la prueba quería hacerla realmente a velocidad de autovía. Así que nada, bueno, de todas maneras nos queda la prueba que tenemos que hacer por el puerto, por carretera secundaria, que esa es la que más me gusta y es la habitual para este canal. Y no, bueno, vamos a cargar y a ver qué tal estos cargadores de Buenea. Pues ya se ha puesto a cargar, de momento está a 122 kWh. Aquí está el coche cargando. Y nada, lo vamos a dejar a ver qué tal, a ver si cargamos 10 minutillos y marchamos. Pero debería de subir a 200 kW. Desde luego, como los cargadores de Tesla, la velocidad de carga que tiene instantánea no hay ninguno. Pues llevamos ya 9 minutos y 20 segundos cargando en Buenea a 126 kW y le vamos a quitar de cargar. Ya creo que con estos 9 minutos en lo que hemos parado, descansado, hemos ido al UVC, hemos comprado un sándwich y seguimos la marcha. Para que veáis que tampoco hace falta parar algo exagerado como para ir de Madrid-Gijón o Madrid-Cádiz o Madrid-Valencia. O sea, paras lo justo, lo que es estirar las piernas, ir al UVC y seguir la marcha. Así que nada, hemos ganado en este tiempo 98 km de autonomía, hemos cargado casi 20 kW en el coche y vamos a seguir la marcha. Hasta luego. Es la curva de la carga que hemos hecho a este Polestar. Ha avanzado desde los 120 kW hasta los 126-127 kW y no mucho más. O sea, el cargador este sí que en teoría era de 250 kW, pero no nos está dando esa potencia. En Tesla no hubiera pasado esto. No sé por qué, pero incluso con una manguera mucho más fina, un cargador mucho más pequeño, dan muchísima más potencia. Así que esto, no sé si será problema de incompatibilidad con algún vehículo. También me pasó con otros vehículos, por ejemplo, de Volkswagen. Y no sé, tendrían que mirarlo, la verdad. Seguimos la marcha. Bueno, pues por fin hemos llegado. Hemos sacado un consumo al final en este viaje desde Gijón, casi 500 km, 20,1 de media en kilovatios. Ha sido en total un 495,6. Un consumo altuito, pero teniendo en cuenta que hemos venido todo por autopista y autovía, no está nada mal con este vehículo, que finalmente podemos decir que podemos hacer 400 km en total con una sola carga. Así que nada, viniendo de Gijón hasta Madrid, hemos tenido que hacer una parada únicamente de 9 minutos para hacer una pequeña carga. Y aún así nos ha quedado un 7% de autonomía para poder ir a buscar un cargador. Así que, conclusión, ¿se puede viajar dentro de la península ibérica a uno de los viajes más largos desde el centro de Madrid? Por supuesto que sí, se puede hacer una única parada. Lo suyo hubiera sido hacer dos paradas para poder descansar, pero he visto también que era también ya casi las 2 de la mañana. Se ha considerado que con una única parada hubiera sido lo normal. Así que ya hemos llegado y 20 kWh de consumo medio en este viaje. Un saludo.